Y hay muy buenas noticias hoy en el ámbito económico porque el Banco Central dio a conocer el IMACE, que es el índice mensual de actividad económica que corresponde al segundo mes del año, es decir, de febrero. Y en comparación con febrero del año pasado, este 2024 el crecimiento fue de un 4,5%. Y si podemos revisar cómo se había comportado todo el año 2023, Daniel, vemos que de los últimos meses es el mejor desempeño. Claro que sí, fueron meses muy malos el año 2023, varios meses negativos, ustedes los ven en rojo, en la cual la actividad económica decreció, un azul en julio, otro rojo en agosto y luego números azules, pero bastante más bajos, en torno al 1% de crecimiento, que hablaban, claro, de una economía que el año pasado creció apenas un 0,2%. Este IMACE sorprendió a los analistas que de inmediato comenzaron a mejorar las proyecciones para un año 2024 en que sí se espera que haya un crecimiento mucho más sustancial de la economía. Nosotros principalmente somos una de las pocas tiendas de regalos que ven como en la antigüedad, digamos. Con más de 40 años en el comercio, Walter ha pasado de todo. Tiempos muy buenos, pero también los más malos. Ha sabido reinventarse haciendo de todo para continuar con el comercio. Estos últimos años han sido complicados, pero dice que la cosa va mejorando. El mes de febrero del año 2024 comparado con el mes de febrero del año 2023, este año tuvimos un repunte de un 5% aproximadamente. Pero los precios de nuestros proveedores van subiendo. Entonces eso más o menos juega con el 5% que nosotros obtuvimos este mes de febrero. Un mayor movimiento de clientes y también más compras de los productos. Un aumento que ocurre tal como lo demostró el IMASEC de febrero, donde el crecimiento del país fue de 4,5% respecto al mismo mes del año pasado. Se confirma que hemos entrado en una etapa de expansión de la economía y que ese es un proceso que va a continuar a lo largo de todo el 2024. Este es un proceso, por supuesto, acumulativo que se irá llegando progresivamente a los hogares chilenos. A pesar que la palabra IMASEC suene lejana, repercute directamente en su día a día, en cosas como por ejemplo el empleo, el salario o las tasas de interés. En la medida que la economía empieza a crecer, eso empieza a abrir nuevas oportunidades. Y eso es importante porque creo que también marca estas cifras positivas que estamos viendo el fin de un periodo de dos años en que la economía estuvo sujeta a mucha incertidumbre. El crecimiento de febrero no se veía desde mayo del 2022 y en esta oportunidad todos los sectores crecieron, incluso el comercio, que ha tenido durante este último tiempo un aumento bajo, pero sostenido. El Ministerio de Hacienda, como ustedes saben, tenía una proyección de 2,5% para el 2024. Eso se situaba en un extremo de la distribución de las proyecciones. Hoy día todas las proyecciones se están moviendo en esa dirección. Por otro lado, un factor que también es clave cuando el país crece son las tasas de interés o la tasa de política monetaria que desde agosto del año pasado ha ido a la baja. Ya muchos están anticipando una rebaja en la tasa de política monetaria en torno a los 75 puntos base, 50 puntos base. Entonces todos estos factores también van a ser coadyuvantes para que la actividad económica se mantenga en estos niveles. Este martes el Banco Central tendrá una reunión para determinar si se mantiene la tasa. Los expertos apuntan a una baja del 0,75%, algo que va en directo beneficio para aquellos que, por ejemplo, quieran solicitar un crédito de consumo. El exministro Giorgio Jackson presentó una demanda contra 23 diputados de la UDI por presuntos daños ocasionados a su honra al instalar sospechas en su persona y vincular el hecho delictual del robo de más de 20 computadores con los casos convenios y las platas de las fundaciones según la demanda. A través de las redes sociales el exsecretario de Estado comentó que era una lástima tener que llegar a instancias judiciales y aseguró que, comillas, si queremos tener una mejor convivencia democrática es bueno afirmar que no todo vale. Hace ocho meses parlamentarios UDI firmaron una carta difamándome, dijo el exministro, por supuesto sin prueba alguna. Jackson también dijo estar disponible a desistir de esta demanda respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas. No obstante, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que se trató de una crítica política y que las acciones presentadas por el exsecretario de Estado dificultan el diálogo con el Parlamento. Un hombre de 53 años lleva tres días desaparecido en el Cerro La Virgen. Desde hace tres décadas que él subía cada Semana Santa a este lugar para cumplir una manda. Él ingresa al condominio de Aguila Sur, pero no hay indicios de salida. Y desde entonces el paradero de Juan Tapia es una incógnita. Desde hace más de 30 años que realizaba esta manda y ahora todo cambió. El día viernes este hombre de 53 años agendó su habitual visita al Cerro La Virgen a la altura de Angostura. Como cada año en fin de Semana Santo, se preparó y partió su excursión. Mantuvo contacto con su familia e irían a buscarlo. Dijo que él llamaría cuando estuviera listo. Y resulta que esta llamada nunca llegó. Y cuando ya se empezó a oscurecer, empezó a hablar a los hermanos y los hermanos tampoco había llegado en la casa. Pensamos que se pudo haber ido con un amigo, esperamos un tiempo, dos, tres de la tarde, lo llamábamos y no nos contestaba el teléfono. Como no pasó nada, nos empezamos a angustiar. Fuimos a su departamento, estaba el auto estacionado en el estacionamiento a la casa de mis suegros. Porque él tiene la tradición de que cada vez que viene al cerro, llega a la casa de mi suegra porque es súper apegado con ellos. Es muy preocupado de sus papás. Pasaron las horas y no hubo mensajes, menos llamadas. Llegó el atardecer y la preocupación para esta familia. Pero después empezaron las sospechas. De que tipo 7 de la tarde estaban cuadrando y como que no estaban en ningún lado. Y desde ahí que no hemos tenido noticias de él, nos respondió WhatsApp. Si el teléfono ha sonado, sonó hasta las 4 y media de la noche, de la madrugada. Esta fue la última fotografía que Juan envió a su familia. En ella se puede apreciar lo equipado que estaba. En esta grabación, se le ve ingresar al recinto y registrarse. Todo parecía en orden. Solo se quedaría por una noche. Sus cercanos comentan que es un amante de la naturaleza y fiel a su rutina. Por lo que nos explican qué pudo pasar. Empezamos a buscarlo por todas partes, nada, ni un rastro, nada, nada, ni una señal, algo, nada, tampoco, nada. Por lo mismo aseguran que cada minuto cuenta. Las provisiones solo eran para un día. Por lo mismo, la familia inició la búsqueda, pero sin buenos resultados. Ya desesperados fueron a dejar constancia a carabineros. Desde entonces, el GOPE y bomberos intentan dar con su paradero. Desde el primer momento nos acompañaron en la búsqueda de Juan. Sin embargo, el llamado de esta familia apela a sumar recursos y personal. Sobre todo, teniendo en cuenta que el lugar tiene espacios peligrosos y de difícil acceso. Es roquería porque hay unas partes para arriba que es muy... O sea, una persona, no sé, pues tendría que amarrarse con la nepa, pues ni con eso yo creo que es capaz de bajar todas las quebras para abajo. Que eso es un agotador y realmente uno no... Yo te lo digo, yo subí tres veces y ya... Yo quiero subir, pero ya sé que mis piernas ya no me responden. Como, ¿dónde está mi papá? Es la pregunta aún sin respuesta. Piden entonces que se acelere la búsqueda, sobre todo la localización del celular de Juan, e intensificar lo más posible los horarios y lugares, por más recónditos que sean.